Música Hay gente, son puros gritos, con su lanza mamá, el cine que quita Esto hay noventa, no hay listo, que le explico mal, que no hay señorón Y amigos, cuando hablamos todos, apoyo, respaldo, el gol Soy de ratón, soy un niño, soy un mánico de un chavo Con mi hermano, yo estoy chiquito y chivaldo, y por cierto me descomo, por lo que yo llamo a nadie Yo no peleé, la vida de mis hijas del dinero Y sepan que yo no conozco el miedo, los manos de mi hija, pero con los del gobierno Y sepan que yo no, no hay listo, que le explico mal, que no hay listo, que le explico mal Y sepan que yo no conozco el dinero, los manos de mi hija, pero con los delgado por el chamo, a fe y de dolor, que el hueso no haría precioso, que sangre, caliente y acción. Hay gente que son protecto, con sus latapapas, en su licitur, que el costo al noventa, yo he visto que eres un compadre, que me enseñó a mi voz que corría montón, apoyo, respaldo y verdón. Soy de ratón, voy a venir a ser un ánimo del chamo, soy hermano del predictor, sin algo, y por cierto, me dejo amor, por lo que yo voy a matar. Si yo no fui bien, fue la vida de mis hijas, fue primero, mas que sepan que yo no conozco, con miedo, con manos de ir y miras, de los corros del gobierno. Ahora ves como no.